Hace hoy, justamente un año, me encontraba yo en una cocina triste y acongojado porcionando pulpo. Y me dije a mí mismo, mí mismo, el próximo año vas a ir a este evento y aquí nos encontramos. Mi nombre es Eduardo Fernández y esto es la Food and Service 2024, el Disney World de los cocineros. Bueno y nos encontramos en este momento con Gabriel de Quinto, que nos va a mostrar una maravilla que acabo de ver, que de verdad me dejo con la boca abierta y yo que soy fiero de estas cosas. Háblame un poquito de esta máquina, ¿esto para qué es? Hola, esto es un horno ahumador, de un solo carro, con sistema de recirculado, tiene su ahumador aquí, sistema de apagado de llama, control de varios productos, con diferentes configuraciones y diferentes procesos. No puede ser para enrojecer carnes, ahumar, cocción por vapor, tenés varias opciones, varias modalidades de cocción. Está ahuma y cocina. Ahuma y cocina, sí. ¿Qué capacidad tiene? Un carro, un carro y vos podés en el carro cargar la cantidad que veas conveniente de cargar, ¿no? O sea, aquí fácilmente yo creo que caben dos reces. Puede ser, sí, sí, tranquilamente. ¿Y qué beneficios crees tú que puede tener esta máquina, obviamente además de la capacidad, por encima de otras máquinas ahumadoras? No, lo que tenés es que te estandariza mucho el producto, ¿no? O sea, te deja un producto estándar en todos los lotes y en los seteos que vos hagas, te deja siempre el mismo estándar de producto. O sea, no es que un día te va a salir un producto, digamos, más ahumado o con otro sabor, o sea, tenés... La programación tiene esa capacidad, de parte estándar, toda la producción. Mira qué maravilla. Bueno, y eso es algo que es sumamente importante y que muchas empresas no entienden, el tema de la estandarización. La estandarización es súper importante en cualquier negocio porque si no vas a tener un producto que no es consistente y que la experiencia para el cliente igual no va a ser la más óptima. Gabriel, muchísimas gracias por mostrarnos esta máquina, está maravillosa. Gracias a ustedes. Te voy a dar los datos porque yo quiero enterarme cuánto cuesta esto, porque ahorita no lo tengo, pero lo voy a tener. Dale, buenísimo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Y cuando les digo que hay de todo, es que hay de todo. Porque miren este tamaño panzote que está acá, que no está a la venta porque me dicen que luego lo van a cortar y van a hacer unos sándwiches de degustación. Pero claramente está hecho, o sea, quiere decir que si ustedes quieren un pan como este para su negocio, para una oferta especial, hablen con este caballero que ahora les vamos a presentar porque él tiene la capacidad de producirlo. Y nos regaló uno que probamos y de verdad que está exquisito. Y acá estamos con el señor Marcos Farra de Molinos Linderos. Él es el caballero que hizo este maravilloso panzote. Me dice usted que este producto ustedes no lo hacen para vender, pero si de repente lo encargan, puede solicitar. Ya, ¿y cómo se pueden comunicar con usted? Bueno, Molinos Linderos, punto UCL, donde se pueden comunicar para ubicarnos. ¿Y qué tipo de panes hacen además de los que vimos? Bueno, nosotros esencialmente nos dedicamos a las harinas. A las harinas, ok. Claro, ese es como el rubro nuestro. Las harinas en sí, hay diferentes tipos de harinas según el uso. Entonces a eso nos dedicamos esencialmente. Perfecto. O sea que ya lo saben, si son panaderos ustedes también, con el caballero acá presente que les va a conseguir unas harinas muy buenas. Porque de verdad el producto está buenísimo, el pan está buenísimo, la harina tiene que ser buena. Exacto. Muchísimas gracias. Ya, listo. Los que me siguen saben que yo soy amante del queso y que digo que la vida sin queso no es vida. Y me encanta en particular el queso azul y acabo de ver una marajilla acá porque también me encanta el queso de cabra. Y es nada más y nada menos que un queso de cabra, pero hecho con el hongo del queso azul. O sea, un queso azul de cabra. Y me dice acá mi compañero que es ganador de un premio a este queso, ¿cierto? Así es, un gusto. Y como bien dices tú, sin queso no hay vida. Mira, este quesito que está acá es un queso azul. ¿Ya? Ya, que está hecho completamente con leche de cabra y que está basado en la receta del queso inglés Stilton. Ok. Pero la diferencia está en que los ingleses le agregan, aparte de la leche, crema de leche de vaca. Ok. Nosotros lo hacemos solamente con leche de cabra y leche de cabra criolla, ¿ya? Que es característica de la vuelta región de Villaseca donde nosotros venimos. Ok. Y aporta menor cantidad de leche pero más materia grasa que hace que el queso sea más cremoso. Entonces necesitamos adicionarle esa crema de leche que le adicionan los ingleses. Mira, y fíjate que algo característico del queso hecho con leche de cabra es que es un queso potente, es un queso fuerte. Y el queso azul también tiene esa característica, que es potente y es fuerte. O sea, me imagino que esta mezcla es un boom. Exacto. Tiene una presencia en boca que va entre 10 a 20 minutos y van y vuelven los sabores y aparecen tonalidades muy especiales, ¿cierto? Obviamente caprílica, ¿cierto? En boca, pero muy cremoso. Un sabroso que idealmente para combinar con cosas dulces, peras, mezcladas, vinos dulces. ¿Qué más tienes? Porque veo que tienes otros quesos. Mira, por ejemplo, lo que tengo aquí es un queso feta. ¿Ya? La receta griega del queso que está macerado en aceite de oliva también de la cuarta región. Que también obtuvo premio el año pasado. Tuvimos la medalla de bronce. Esquisito. Es el mismo concurso de la Copa América del queso, pero leche especial. Otro quesito que tengo acá es un queso que está con su corteza lavada en pisco malpacio. Ok. Ya, con una hoja macerada en pisco también que es comestible. Tengo también unas tablas de tres sabores, que es el queso blanco tradicional de la cuarta región. Ok. Queso que está con su corteza bañada en vino merlot. Y la última alternativa es que un queso con merken. Ok. ¿Cierto? O con orégano. Tienes una tabla lista para degustar. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Dónde pueden comprar tus quesos? Nosotros somos Caprino Villaseca. Nos pueden buscar en Instagram, arroba Caprino Villaseca. En Facebook, Caprino Villaseca o Valle. Y también en nuestra página web, www.caprinosvillaseca.se. Dale, muchas gracias. Está riquísimo. Sí. El nivel de acidez perfecto está exquisito. Me encantó. Bueno, los invitamos a todos que vengan a probar nuestros quesitos y a aprovechar que estamos aquí en Santiago. Muchas gracias. Gracias. Mira, yo siempre le he dicho, una vida sin queso no es vida y un evento de cocina sin Carlos Pinto no es evento de cocina. ¿Verdad, papi? Aquí estamos, hermano. Gracias a Dios. Contento. Este evento nuevamente. Coño, bien. Este es por acá, vale. Muchas gracias, muchas gracias. O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Échame el cuento. Bueno, aquí estoy haciendo comida vegana. Qué bueno, sí. Carne, carne cerdo americano. Estamos haciendo diferentes preparaciones para los importadores. Acá en este momento están desvistiendo un hammer, un martillo de Thor. Que se fue ahumado por 10 horas y ahora se terminó de darle temperatura en el horno ahorita para servirlo. Y posteriormente vamos a sacar unas tapabarrigas que ya fueron marinadas, cocidas en el showbiz por 16 horas a 52 grados. Salen a la plancha. ¿Van a estar duritas? Ah, están duritas. Firmes al mor... Mira, este es comida vegana, pero es comida vegana en el segundo nivel. O sea, ellos se comen las hierbas y nosotros nos comemos a los animales. Es una maravilla. Un gustazo haberte visto por aquí. Igual, hermano. Me dijeron que por ahí está tu gemelo que va a estar en Soprole, ¿no? Mira, sí, hubo un cambio de chaqueta hace rato. Estoy con los amigos de Soprole haciendo una masterclass que se llama Loco por el Cheddar. Ok. Ya fue. Me cambié la chaqueta. Estoy como Superman. Me pongo la chaqueta, me saco la chaqueta y... Con tal de que no andes con los interiores por fuera. Gracias, hermano. Gracias a ti, Carlos. Estamos viendo. Si hay una vaina que le llena a uno el pecho de orgullo es conseguirse a Venezuela en eventos como estos. Y mira quién tenemos aquí. Hermano, un gusto. A mi hermano Pedro con nada más y nada menos que... ¡Pam! Cuento. Ah, no, hermano. Aquí estamos para recibir a todos los venezolanos, a todos los chilenos. Bueno, esta es parte de Venezuela, acá en la food service. Obviamente, no faltaba más traer nuestros sabores como una arepa con reina pepeada, carne mechada, tequeños... Y obviamente, lo que decimos nosotros, el boom, tenemos brownie, muffins de naranja y galletas de limón a base de harina pan. ¿Qué te parece? Me estás jodiendo. Vas a degustar, pero antes de eso te voy a obsequiar para que veas esta presentación tan extraordinaria que son nuestros tequeños. ¡Qué rico! Para que lo pruebes. Oye, con tu permiso. No, adelante, adelante, por favor. Debo una paella. No faltaba más. Mira, el tequeño, perdón. El tequeño es un producto que ha calado tan bien en el mercado chileno. Es una vaina que yo pudiera pensar de que el producto estrella venezolano sería la arepa. Claro, por supuesto. Pero no es el tequeño. Bueno, estos tequeños, déjame decirte que están diseñados para... Vienen con una prefritura, de igual manera sirve para utilizar en el horno, en el fryer. ¿Este está hecho en el fryer? Sí, obviamente. Tenemos harina de semilla, harina integral, harina obviamente de choclo dulce, que es la que nosotros utilizamos, que es la de cachapa, la harina sencilla de maíz blanco, la de maíz amarillo, malta. O sea, tenemos infinidad de productos, pues que... Mira, el venezolano tiene una cosa en el pecho así cada vez que ve algo propio, ¿no? Y yo creo que te lo confesé a ti en una oportunidad, que cuando yo me di cuenta de que estamos calando hondo ya en la sociedad chilena, fue cuando llegué en el metro y vi una pancarta así debajo de las escaleras mecánicas, una pancarta inmensa, harina pan, chamo, yo no sabía qué sentir, qué cosa más rica. No, de verdad, muchísimas gracias por estar acá y pues de transmitir y de compartir con tu público esta experiencia venezolana acá en la fórmula. Gracias a ti, pero no te me hagas loco, yo quiero probar esos muffins, chamo. Claro, por aquí. A ver. ¿Qué te parece? Me parece que me vas a tener que dar la receta. Con todo gusto. Está muy buena. Ey, de verdad, este es un producto que si tú no lo vas a vender por ahí, por favor haz el video y explica cómo se hace porque está exquisito. Demasiado bueno. Bueno, vamos a trabajar en eso, hacer ese video para compartir. De igual manera, tenemos acá en el stand nuestro recetario de brownie e igualmente pues de harina pan. Pásense por favor por el stand de pan y pidan esto. Esto está bueno, de verdad. Mira, obviamente también aparte de eso, no sé si sabes que tenemos el atún en aceite de agua. Este es un producto nuevo. Este es un producto nuevo, esto me lo conocí a yo. De hecho aquí lo tenemos, aquí tenemos parte de la presentación de los atunes tanto en aceite de girasol y agua. Mira tú que maravilla. Gracias hermano, bienvenido. Esta es su casa. Y en este momento nos encontramos en el stand de Global B, pero para que entren un poquito ustedes en contexto, cuéntanos. ¿Quién es Global B? Mira, nosotros somos una importadora y distribuidora de productos venezolanos, tenemos más de seis años en el mercado y bueno, nuestra misión es llenar de sabor venezolano todo Chile y que nuestros productos sean un poco más transversales, que los pueda consumir un venezolano como un chileno también. O sea que ustedes son los culpables de que nuestro nivel de nostalgia baje. Exactamente. Nos encargamos de ese canal nostálgico que nos hace un poco falta. O sea que cuando yo llego a una tienda y compro una zamba, digamos, son ustedes los que lo prefieren. Somos Global B. Y además de productos venezolanos, estoy viendo otros productos o todos son venezolanos. No, también tenemos productos de España, tenemos una línea nueva que se llama Nocilla. Ya. Que son galletas rellenas de cacao y también tenemos untables. Ok. Es como la Nutella pero sin aceite de palma. Bueno, de hecho, el Nocilla me suena como a Anusita, ¿te acuerdas? Sí, sí. ¿Por ahí va la cosa? Algo parecido, pero es un producto español. También tenemos la línea, una nueva línea que es Alimentos Goya. Ok. Los productos Goya. Esos son mexicanos, creo, ¿no? Esos son productos americanos para la comunidad latina en general. Exactamente. Dicen que son muy buenos. Yo no he tenido el gusto de probar los productos Goya, pero dicen que son buenísimos. ¿Y qué productos de Goya están trayendo? Mira, tenemos toda la línea de sazonadores, la línea de enlatados, también de salsas. Vamos a tener una amplia gama de productos. Ya, y digamos que yo quiero para mi casa comprar productos Goya, ¿dónde los consigues? Los productos los puedes conseguir a través de nuestro cliente final, porque nosotros llegamos al canal tradicional, es decir, Abastos, Minimarket y supermercados independientes. Ahí puedes encontrar nuestros productos. ¿Y si tengo un supermercado y quiero vender tus productos? Pueden contactarnos a través de globalv.cl, rellenando el formulario de la página web. Buenísimo. Ey, por favor, chilenos y venezolanos, ayúdennos a bajar la nostalgia. Aquí están todos nuestros productos, eso que tanto añoramos. Global V, muchas gracias. Gracias a ti. Mira, lo bonito de la Food and Service es que esto es Disneylandia para los cocineros y justamente se consigue uno de sus amiguitos. Aquí tenemos a mi chef Nazaret. Chef, cuéntenle a la gente quién es usted. Yo soy Nazaret. Él es Nazaret. Naza Cocinero. Naza Cocinero, tiene un podcast que se llama Estamos 86, está en YouTube, ¿correcto? Sí, señor. Es una maravilla de post para nosotros los cocineros. Sí, puro cocineros. Caballero instructor en la escuela de Nico, Nicolás Garate. Sí, en la escuela internacional. Una excelente persona que me ha ayudado a compartir el libro. Me encanta. Información, educación, crecer. Uno no puede vivir y no servir. Eso es correcto. Entonces, tenemos que servir todo lo mejor posible. Me encantó encontrarte aquí. De verdad que esto es una vez al año donde podemos todos los amigos del gremio, las personas que nos conocemos, coincidir de cierta manera y compartir y vivir de la pasión que se convierte en estrés todo el resto del año. Pero aquí nos divertimos, nos apasionamos y aquí la pasamos, como decimos nosotros, vacilando. ¿Y en qué están estas? ¿Qué estás haciendo? Estamos con el equipo, con la Selección Gastronómica Internacional de Chile Gastronómica, donde estamos en diferentes estanes, con Minuto Verde, con Sadia, con Ñuble, con el profe Nico, dando masterclasses en cada uno de estos estanes. Vamos a estar los tres días en la feria, totalmente full, disponibles en todos los estanes, todo el día, cualquier información, preguntas, interactuar con los productos, con los productos nuevos que están sacando estas marcas al mercado, que han evolucionado y han revolucionado el sistema industrial, donde podemos conseguir mejor calidad, mejor sabor, mejor visualmente el producto está mucho hermoso, así que estamos aquí dándole con todo eso full a full. Mira, y escuché que se vienen unas cositas buenas por ahí, ¿no? Sí, se vienen unas cositas buenas por ahí. ¿Por dónde se les puede hacer seguimiento? Los Instagram, ahí tenemos el Instagram de la Selección de Chile, ahí siempre estamos subiendo información en la red del profe, del capitán, el Nicolás Gárate, también hay información en la academia, en nuestras redes sociales, en Nasa Cocinero, en el podcast, todo gira en torno a la evolución y la innovación en la cocina. Bueno, aquí estamos. Manito, un gustazo haberte visto. Gracias. Me encanta tocarlo, oíste. Gracias. Lo hago para parecerme a ti. Mira, y lo bonito de esto es que seguimos conseguiéndonos amigos, les presento acá a mi compañero Wilfred, él trabajó conmigo en un restaurante llamado Ibarú, el señor es barman y de los buenos. Wilfred, preséntate. ¿Qué tal? Mi nombre es Wilfred. Bueno, 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 digamos que ahí vamos más o menos. A verlo, güey. Aquí estamos, o sea, con un gran colega, Eduardo, pues mi respeto a este chef, este caballero, sobre todo muy buena persona en el ámbito, en el rubro, y bueno, estamos conociendo. Aquí tenemos algo súper interesante, vamos a ver qué es, parece que es un ron, pero con chileno, pero con un poco de estilo cubano. Me pareció así que la chica me dijo, hay maestros cubanos aquí radicados en Chile, vamos a probar esta exquisitez, este famoso elixir. Bueno, yo, si se come y se cocina, es conmigo, si se toma, contigo, tú me vas a guiar aquí, porque yo de esto sí. Vamos a degustarlo. Vamos. Hola, gracias, ¿qué tal? Delgado Rubén Avilés. Muy bien, desde que entramos, mira, tú estás en uno de los primeros y pues nos llamó mucho la atención. Al primero me llamó la atención los juguitos, pero bueno, no tenían alcohol, entonces a lo que nos importa es como que probar que me comentaste que hay maestros cubanos radicados acá en Chile y han traído la receta. Sí, han traído su receta, como saben, nuestro país es, bueno, se especializa en el ron. Sí, riquísimo. Este precisamente es un producto chileno, pero hecho por maestros roneros radicados en Chile. Vale, cuéntame un poco sobre las variedades que tienes acá. Perfecto, aquí tenemos un añejo especial, tres años, se puede tomar a la roca o así. Este es un ron blanco especial para mojitos ahora que viene el verano, yo lo recomiendo muchísimo, para ron cola, para piña colada, para Daiquiri, el trago clásico de Hemingway. Qué rico. Y el elixir. Un elixir. Este elixir es el que vamos a probar porque este es nuestro... Es la estrella de la casa. Es la estrella de la casa. Alguno de las estrellas es el añejo especial, pero para mí el elixir es algo bien... Mira, yo te quiero hacer una pregunta bien odiosa. ¿Bien odiosa? Bien odiosa, sí. A ver qué te respondo yo porque yo soy más odiosa. Me encanta eso, fíjate. ¿Por qué yo debería comprar el ron que tú vendes y no uno que está en el supermercado? Mira, es un ron artesanal. Ok. Vamos a partir por ahí. Es un emprendimiento que nació en pandemia. Ok. Y justo tiene solamente un mes de salir al mercado y ya lo está avanzando en Europa. Mira, perfecto. Te voy a contar un secreto. Yo tengo tiempo que no tomo. De vez en cuando me tomo unos traguitos. Pero yo digo que ya yo me bebí lo que me tenía que beber en esta vida. Entonces ya todo lo demás es prestado. Y me gusta mucho el ron porque gracias a Dios he tenido la ventaja de que yo tomo el ron y a mí nunca me sabe como a los demás que les apriete. A mí me sabe dulce, rico. Me encanta. Y yo quiero probar este. ¿Quieres probar el elixir? Por favor. El elixir. Recomendadísimo. Ahora va a ser mi nuevo favorito. ¿Tú que eres barman? Roble añejo. Adiós. ¿Tú eres tender? Sí. ¿Con qué lo prepararías? ¿Qué harías con él? No, hermano. Esto debería de tomarse solamente a las rocas. Pero ya, si tú quieres irte por un poco más por lo común. Pues solamente lo recomendaría con un poco de agua de coco. Agüita de coco. Yo lo tomaría, pero lo acompañaría de un buen habano. Oh, qué rico. También, perfectamente. Me encanta. Justamente como comentaste, las notas de las pasas caramelizadas se siente. El color está maravilloso. Un buen cuerpo. Exquisito. Felicitaciones a los maestros. Mira, ¿sabes con qué lo tomaría yo? ¿Con qué? Con mucho cuidado, porque está... Sí, él va haciendo su magia de a poquito. Está muy rico. En el momento te sientes como en Cuba y toda esa sensación de la playa tropical, el malecón. No, mira, es que está tan rico que uno se descuida. Está dulcito, está sabroso. Uno se descuide y cuando te vienes a dar cuenta, estás corriendo desnudo por las calles. Esto está maravilloso, me encanta. No, al otro día amanece sin dolor de cabeza. Perfecto. ¿Dónde te pueden ubicar? Si yo quiero comprar este ron, ¿dónde lo compro? Mira, por el momento supiero que nos sigas en Instagram. ¿Ya? Y por acá tenemos adelante nuestro distribuidor. Hola, bueno. Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Wilfred. Vamos a ver un poquito más de dónde estamos distribuyendo el... Vale. Hoy día tiene presencia en lugares muy específicos, ¿no? Está en Richo, en el propuesto. En salidas internacionales. Entonces ahí, cuando le vayan a ir de Chile, tienes acceso a un buen ron chileno, hecho por maestros paneros cubanos. Es decir, un trabajo diferente. Porque ahí ellos se enfocaron en obtener el sueño que han tenido siempre por hacer realidad. Ahí se enfocaron en trabajar con materias primas importadas. En este caso, el perrón tiene la caña de azúcar, ¿no? Sí, sí, correcto. Entonces, su fórmula mágica reposada en barrica, medio solera. Y después hacen sus agregados específicos, que son sus secretos también. Y por eso, cuando tú llevas esa delicia, ahí te das cuenta que hay unas tonalidades. Básicamente, aquí no nos están vendiendo un ron, nos están vendiendo tradiciones, cultura, historia. O sea, esto es lo mejor que he probado desde que entré acá. Está muy rico, de verdad. Y lo importante es que también es producto chileno, chicos. Lo podemos encontrar. ¿Dónde nos podemos comunicar? ¿Cuál es su Instagram? Mira, acá en el Instagram, Destilados Rubén Áviles. ¿Destilados Rubén Áviles? ¿Destilados Rubén Áviles? Ok, ok. Ah, perfecto. Ahí van a ver el producto, pueden comunicarse, van a poder hablar, hacer todas las consultas que quieran, los detalles de cómo hacemos las ventas. Estamos hoy día en el Marketplace de Lido. Ok. Mercado Lido. Buenísimo. Mira, media botella de esto y nos vamos a bailar timba, todo el mundo. Con los Bambas. Con los Bambas. Con Celia Cruz. Vaya. Muchas gracias. Muchas gracias. No lo ha vencido. Está muy rico. Y seguimos alcoholizando nuestros organismos, así que estoy aceptando una apuesta porque me están diciendo que este whisky, el Old Bastard, es digamos que la versión chilena del Jack Daniel. Y el Jack Daniel en lo particular es el whisky que a mí más me gusta. Entonces, vamos a ver si es verdad lo que dice el compañero acá presente. Obvio que sí, obvio que sí. Mira acá, te vas a ver un poquito. A ver. Te explico. Cuando yo te digo que es lo más precioso del Jack Daniel es porque usamos la receta, igual que un whisky estilo Tennessee, que quiero decir con esto. Acá tenemos 80% de maíz, trigo malteado y cebada malteada. Acá la presencia en madera, tenemos un porcentaje más alto. En roble francés, un pequeño porcentaje de roble americano. Acá la idea de este, por lo menos lo que he destacado mayormente, es que el grano es 100% nacional. Ok. Ahora, pruébalo y dime si nota una diferencia, para mí ampliamente la diferencia del sabor. De entrada ya el olor es totalmente diferente, se siente más dulzón. Acá se juega mucho, por lo menos el tema del tostado, eso que tú dices, por lo menos no queremos tanto ahumado. Se hace un tostado leve, se siente más madera fresca, se siente un poco de vainilla, miel. Son características que te dan netamente la madera y el dulzor que tiene en sí es netamente por el 80% de maíz, que es maíz chileno. Qué rico, vamos a ver. Se nota la diferencia, ¿no? Está muy rico, está muy, muy bueno. A pesar de que tienes 40 grados, no arrugaste la cara. O sea, normalmente con 40 grados tú tomas un destilado solo y todo el mundo o te quema o sientes... Acá se siente muy bien boca, es envolvente. Lo que pasa es que se busca un rival digno. Pero no, está de verdad, está bastante suave, está muy rico, está muy, muy sabroso. Pero ajá, ¿dónde lo consigues? Mira, tú puedes visitar nuestra página en The Old Bastard directamente. Igual estamos en cualquier canal online, distribuidoras, desde bus.cl, Marketplace, Palabella, Mercado Libre. Ahí nos puedes conseguir y van a conseguirnos. Pero yo recomiendo directamente nuestra página, The Old Bastard. Si pides antes del mediodía, te puede llegar el mismo día. Si te gusta el Jack Daniel o el whisky o el bourbon estilo americano, cómprate primero el The Old Bastard y prueba la diferencia. Está muy rico, se lo recomiendo. De verdad que sí, gracias, Antonio. De nada. Después de 8 horas de mucho caminar, hemos caminado más que loco apedreado. Yo me atrevo a decir que solamente hemos llegado a rascar el 10% de la superficie. Hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas interesantes. De verdad es una maravilla para los cocineros, señoras y señores. Pero les pudiera mostrar más, pero es que ustedes tienen que venir. Además la entrada es sumamente económica y como les dije, se van a divertir bastante. Esto fue solamente el primer día. Quedan dos más, pero los dejo en intriga porque ustedes mismos tienen que proponerse y venir a la FUTAN Service 2025 y ojalá esta. Porque de verdad que está buenísimo. Ya lo saben, nos vemos próximamente. A la misma hora no, pero por el mismo canal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!